Bueno, estamos con la psicóloga Vanessa Bollemberg, a quien le agradecemos su tiempo. Hay un tema muy latente que tiene que ver justamente con los estados de ánimos de la gente. Hablábamos recién fuera de aire de qué importante es conocer sobre las emociones. Y el tema de la depresión, ¿se cataloga dentro de las mismas? Sí, por supuesto. Justamente cuando uno piensa en todo el espectro de las depresiones, porque cuando hablamos de depresión no hay una sola forma, una sola manifestación, siempre es el estado anímico el que está comprometido de la persona. Fundamentalmente con un estado de ánimo triste, un cierto abatimiento, un cierto desinterés por la vida que te dificulta laboralmente, en el plano de tus relaciones, te quita el interés para poder vincularte básicamente. Sin embargo, dentro de la gama de las depresiones, hay un tipo de depresión que se llama las depresiones altamente funcionales, en donde la persona, muy por el contrario, digamos, de esto que yo te decía, sí siente por ahí tal vez esa tristeza, esa especie de vaciamiento, pero puede transcurrir bien, digamos, es un buen cumplidor de su rutina, de su estilo de trabajo. Entonces muchas veces pasa por desapercibido, ¿no?, su depresión. Bueno, hablando de todo esto, nos llevaba a pensar un poco más y a su vez leer tus comentarios en redes sociales. Tuvimos dos suicidios hace poco tiempo que, bueno, tampoco sabía que teníamos en Entre Ríos, esta ciudad tiene la estadística más alta en ese tema, ¿no? Algo impensado para una ciudad progresista y laboriosa, me parece, o no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Que sea progresista indica, digamos, un cierto factor, digamos, positivo de la sociedad, pero no implica que necesariamente tenga, digamos, el suficiente abordaje a través de los espacios abiertos y más que nada en la concepción cultural, digamos, una... O sea, esta es una cultura de trabajo. Una cultura de trabajo no implica necesariamente que sea una cultura de desarrollo de las emociones, ¿no?, y de registro de la vinculación de unos con otros y de qué pasa, digamos, frente a las tristezas. Pero uno piensa, esta es una ciudad laboriosa, ¿no?, tanto tiempo ocupado. ¿Lleva, puede dar margen a que eso pase? Porque la cabeza, el cuerpo está acá, tal vez cansado, ocupado. Bueno, que una persona trabaje o estudie, ¿sí? No necesariamente, o sea, el trabajo es salud, como se dice, ¿no? Pero que una persona trabaje o estudie no necesariamente implica que esté saludable, ¿sí? Y esa es la primera distinción que tenemos que aprender a hacer, me parece, ¿sí? Que alguien sea funcional, o sea, que funcione, que cumpla con su rutina, que se levante, que vaya y haga las cosas, no necesariamente implica que entiende para qué hace lo que hace, que encuentra algún tipo de sentido, digamos, en lo que vive, que de alguna manera está orientado a ciertos deseos, al cumplimiento de ciertos objetivos, a tener aspiraciones personales. Una cosa no implica la otra, ¿sí? O sea, uno puede ser un buen cumplidor y, sin embargo, estar abatido, digamos, internamente, con una sensación de vacío cuando uno se detiene. De hecho, mucha gente desarrolla mucha adicción frente a sus trabajos, justamente porque se encubre, digamos, eso, ¿no? Se tapona la tristeza, digamos, de esa manera, es como una forma de no pensar, ¿sí? Como por ahí en los comentarios, justamente en las redes sociales, alguien planteaba, ¿no? Es como vivir en automático. Yo creo que es la mejor forma, digamos, de explicar muchas veces cómo transcurre la vida de muchas personas. Bien. Bueno, también explicabas que hay distintas formas o distintas clases de depresión. Sí, bueno, en el posteo ese que hice no necesariamente hablaba de eso, sino de las depresiones altamente funcionales, pero, digamos, sí, 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 o sea, a ver, no es lo mismo una depresión mayor que una distimia, que es, o sea, una depresión que afecta más bien al estilo, al carácter de la persona, que pensar en los trastornos bipolares, que también es una forma de depresión, ¿sí? No es lo mismo una depresión atípica. Después, los inicios no es lo mismo una depresión que inicia en la adolescencia o en la primera infancia, perdón, en la infancia, o posterior, digamos, a un parto, ¿sí?, o en la tercera edad, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso va imprimiendo una gama y una distinción respecto de qué es lo que se presenta. El común denominador que tenemos en las depresiones es el sentimiento de tristeza, esta sensación de la persona de estar abatida, y la tendencia generalmente a desarrollar un cierto grado de inhibición en ciertas áreas de la vida, ¿sí? En nuestra zona, de acuerdo a los casos que tomaste o te consultan, ¿es más en hombres o mujeres? Yo creo que se manifiesta diferente en hombres que en mujeres, ¿sí? Y a mi modo de ver, está ahí, digamos, generalmente uno diría las mujeres, ¿no? Pero a mí me parece que en el caso de los hombres a veces pasa desapercibido porque ciertas formas de violencia en el hombre no se leen como formas de depresión, y sin embargo a eso se le llama depresión enmascarada. O sea, muchas veces un hombre violento en el fondo es un depresivo, ¿sí? Lo que pasa es que no lo vemos socialmente como tal, ¿sí? Como también muchas veces, qué sé yo, no sé, un adolescente se lo cataloga como este vago, no quiere hacer nada, no le gusta, está acostado todo el día, está durmiendo, y a lo mejor también, digamos, está desarrollando algún tipo de depresión, ¿sí? Hay que preocuparse si un adolescente de repente manifiesta desinterés por ir a la escuela o deja de vincularse con sus amigos, o manifiesta que, digamos, ya no le interesan tareas o actividades que tal vez venía desarrollando, digamos, y que lo motivaban, que le generaban, digamos, algo bueno. La presión por parte de, digamos, la familia o los amigos, si ven a una persona, bueno, por ahí que no se puede involucrar o no se quiere involucrar, que no tiene ánimos, ¿es buena la presión o no es buena para salir, digo, para, qué sé yo, insertarlo en alguna actividad? Alguien que está deprimido no está deprimido voluntariamente, así que la presión no tiene ningún tipo de sentido, es más, yo te diría, es generar más agobio sobre el agobio de la persona, ¿sí? No es un tema de voluntad, ¿sí? Alguien no está depresivo por voluntad ni salís voluntariosamente, digamos, de ese estado, ¿sí? Necesita, o sea, requiere un abordaje integral justamente, ¿no? Entre el abordaje psicofarmacológico, las terapias y, por supuesto, todo lo que se pueda armar desde el entorno a modo preventivo. Es muy importante la presencia de la familia, la comprensión, digamos, que la familia pueda aportar sobre la problemática y, por supuesto, también laburar, digamos, con el entorno familiar para que puedan contener y acompañar de la mejor manera. Claro, pero, ¿y cómo haces para que una persona que no tiene ganas te siga, o sea, o salga? Porque, digamos, no está bien que esté en la cama, dejarlo todo el tiempo. Y si no quiere ir a una terapia, no tiene ganas, lo tenés que presionar en definitiva. Y en ese caso, el primer envioncito a veces lo tiene que hacer el familiar, ¿no? Que es el que detecta justamente, ¿sí? Por supuesto, uno no es sin historia, ¿sí? Así que, digamos, una persona que está desarrollando una depresión, posiblemente tiene un entorno familiar también bastante particular. Ya sea por, digamos, la predisposición hereditaria, ¿sí? Que tenemos, porque, digamos, en muchos casos se rastrea, digamos, eso como algo repetitivo en las diferentes generaciones, ya sea predisposición genética o una forma de resolución del entorno que tiende hacia la depresión. O bien, digamos, entornos a veces, cuando al inicio es en la adolescencia y demás, tal vez de padres que, digamos, no llegan a estar lo suficientemente presentes o con dificultad para leer, a lo mejor, esto que les pasa a los hijos en un primer momento, porque a veces también, de hecho, en algunos casos los mismos padres están depresivos, ¿no? Bueno, es todo un tema, ¿no? Para los que desconocemos está bien saber estas cosas, porque ¿quién no puede llegar a tener una persona con alguna de estas características como familiar o amigo, no sé? Yo creo que paulatinamente, con el surgimiento y el auge de las redes sociales y de las nuevas formas de relacionarnos, cada vez estamos más solos, ¿sí? Y cada vez también, digamos, vamos perdiendo más las instituciones que de alguna manera daban sentido referencia. Entonces, cuesta mucho encontrar discursos, o sea, cuando yo digo discursos no hablo necesariamente de lo que se dice, sino encontrar como armados, digamos, fundamentos que te sostengan en la vida, ¿no? La fe, digamos, ha sido un fundamento que sostenía, hoy está bastante cuestionado, por ejemplo. La pertenencia política, ¿sí? Hoy, por ahí, la concepción que a veces tenemos de la política requiere, digamos, de un armado, una reconstrucción. A muchos eso les daba esperanza, les daba algún tipo de sentido, ¿sí? Hoy eso está como bastante agotado. Y además, si a eso le sumamos, ¿sí? El hecho de que la mayoría transitamos como bastante en soledad nuestras semanas, porque ya casi, digamos, la gente a veces no se encuentra. Hay un retorno, digamos, a generar esos encuentros a través de las peñas, a través de las salidas y demás, ¿sí? Pero la verdad es que nuestra sociedad en general no tiende a aportar, digamos, muchos espacios para sostener, ¿sí? Un shopping, un cine, qué sé yo, te da un buen entretenimiento, ¿sí? Pero la charla con un amigo tal vez no te lo da, porque, qué sé yo, está todo abarrotado de sonidos, la finalidad no es el intercambio necesariamente y aparte muchas veces ya no sabemos muy bien hablar, ¿sí? Con un amigo ya casi que nos hemos olvidado, ¿no? Lo que es poder contar o hablar de la vida personal. A mí mucha gente me dice, ¿no? Digamos, yo amigos no tengo. Sí, acá en Crespo no se puede tener amigos, ¿no? Este, y yo creo que, digamos, no, 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 es una concepción, un prejuicio, ¿sí? Un prejuicio, un preconcepto a lo que está armado, ¿no? Como si el otro fuese un ser que, no sé, te puede envidiar o generar algún tipo de daño, digamos, con su cercanía. Yo creo que eso es como una de las principales ideas que hay que poder desarmar, ¿sí? Sobre todo en las personas un tanto mayores, ¿no? Que están en edad laboral, porque la realidad es que, digamos, eso cuenta sobre el estado de soledad en el que se vive muchas veces. El espacio de las terapias, sí, también, porque, bueno, muchas veces me dicen, yo en vez de tener un amigo, me busco una terapia. El espacio de la terapia, digamos, es un espacio, por supuesto, que sostiene, pero no debería de ser el único. Bueno, ¿cuánto por aprender, no? Sí, sí. Además, digamos, lo último que te agrego en relación con esto que vos decías de quién no puede estar depresivo, yo creo es un tema que cada vez tenemos que hablar más y capacitarnos más, ¿sí? Y que estos índices o estos datos, digamos, que vos dabas en relación con los suicidios cuentan un poco sobre algo que se va instalando en nuestras formas de vivir, ¿no? Una forma de vivir cada vez más depresiva, ¿sí? Así que cada vez yo creo que hay que pensar más desde las diferentes instituciones sociales que tenemos, la problemática de las depresiones, no como algo aislado que le pase a una persona, sino, te vuelvo a decir, como una problemática social de estos tiempos.